Oye, digo, señorita, como si nada hubiera pasado, que si está bien Señorita No, 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 no ¿Qué haces, eh? ¿Sabes cuánto cuesta esto? ¿Que estás loco? No puede ser Señorita Deme la mano ¿Para qué? Se lastimó Rápido Esa bella mano nunca, nunca debe lastimarse Debe de dolerle, ¿no? Aguante un poco Mire, aquí también se lastimó Ya está Vamos Por favor, haz de cuenta que no ha pasado nada ¿Cómo? ¿Me entendiste, no? Por supuesto, yo no diré una sola palabra, lo prometo ¿Me lo prometes? Desde luego, yo, yo soy su mayordomo Ah, ¿pa' qué sería? ¿Te parece gracioso? ¿A usted no? Yo soy su mayordomo Pero, ¿le puedo preguntar algo? ¿Qué? En el hipódromo ¿Qué pasa con el hipódromo? Eh, ¿cómo pensaba vengarse de mí? Muerto y olvidado, ¿sabes a lo que me refiero, no? Muerto y olvidado Estás loca de remate, ¿no? ¿Me dijiste loca? No, pero claro que no, 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 nunca Señorita